San Simón es uno de los distritos catalogados con alta vulnerabilidad durante el periodo invernal. Esto es algo que las autoridades locales tienen muy en claro. Para mitigar riesgos o saber cómo actuar ante un hecho reportado, las autoridades distritales están conformando los comités de protección civil, preparándose ya que el invierno ha comenzado a causar estragos en el país. Con protección civil nos estamos organizando, esperamos tener ya próximamente el comité en el área urbana, pero también en los cantones estamos trabajando con las ADESCOS, conjuntamente con protección civil para poder estar alerta por cualquier eventualidad o emergencia en este distrito. De hecho nosotros vamos a ver si podemos adquirir las herramientas necesarias para cualquier cosa, tala de árboles, ya tenemos los motosierras ahí, también vamos a trabajar en conseguir algunas herramientas necesarias para que no suceda algo y vamos a prevenir cualquier actividad que pueda suceder. El jefe distrital comentó que el próximo jueves se realizará un encuentro entre líderes comunales, organizaciones gubernamentales y todo aquel que desee contribuir para salvaguardar la vida de los habitantes. De hecho en el casco urbano vamos a reunirnos este jueves para poder armar el comité con los líderes de las instituciones de acá de nuestro casco urbano y posteriormente vamos a reunirnos con los líderes de las ADESCOS en los cantones, que de hecho el área más susceptible o más riesgosa es el casco urbano porque estamos bajo riesgo por el cerro que tenemos ahí de frente. Mientras tanto en el resto de distritos de Murazán Sur, según el Edil se ha solicitado un inventario del recurso humano capacitado, así como el equipo disponible, para estar preparados para actuar, aunque espera que no se presenten hechos lamentables. Según los pronósticos ya a partir de esta semana empieza fuerte y nosotros como Consejo Municipal tenemos una comunicación muy articulada con los 15 distritos, con los directores y sus directores. Les hemos pedido que nos den un inventario de todas las herramientas que ellos tienen y también del personal que está capacitado para poder actuar ante una eventualidad. Y en ese sentido pues estamos prestos, ¿verdad? Esperemos pues no tener que actuar, que las cosas puedan mantenerse con normalidad, pero si fuera el caso pues estamos listos. El Ministerio de Medio Ambiente ha informado que continuará monitoreando el comportamiento de la condición climática, que se intensificará a medida avance el invierno. Por lo tanto, se mantiene vigilancia debido a la alta probabilidad de deslizamiento en la mayor parte del territorio de Murazán y otras zonas del país, así como de un 10 a 30 por ciento de probabilidades de caída de ramas y árboles, especialmente durante la tarde y noche. Informo para Noticiero Telemas, Saúl Amaya.